Muy buenas gente, soy 084 y vamos a pasar lo puta madre Among Us Bueno, para hoy me va a tocar ser un impostor una vez ¡Halo! Y las demás veces no ¡Wiii! ¡Me han echado, hijos de puta! ¡Hijos de puta! Espero que os vale y les fucking go ¡Vamos allá! Aquí estoy, hijos de puta He venido para reventaros a todos Aquí es para personalizar al fulano, ¿vale? Creo que voy a ponerme un plátano Sí, yo creo que sí Creo que con este plátano puedo ganar la partida ¡Wiii! ¡Hola! Hay un impostor entre nosotros Mucho ojo, ¿eh? Huevito abandonó la partida ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Discusión, ¿pero qué ha pasado? Huevito ¿Quién es el impostor? No entiendo nada ¿Qué ha pasado, tío? Se fue de la partida Me he metido tres veces No he empezado en una sola puta partida Huey, estoy grabando Yo también Yo también Se salió Vaya puta mierda, tíos Vaya puta mierda Llevo cuatro partidos ¿Y yo a quién voto, tío? Aquí, venga No entiendo nada, tío Fanta Hanolic Archibota Ahí va a tol rosa ¿Hemos echado a este? Sí, yo creo que no ha impostor ahora mismo Nadie fue eyectado No me extraña Ha quedado uno todavía, ¿eh? Na, na, na Bueno, pues aquí está escapando Para que no nos jodan Lo tal es estar varios juntos, ¿eh? Mira, ahí hay uno Es buenísimo esto, ¿eh? ¿Hay algo? ¿Hay nada? Uy, te estás acercando, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? No Hanolic, ¿no? Hijo de puta, ¿eh? Eh, ahí está pasando algo Hay que ir a la iluminación Hay que arreglarlo ¿Ya o qué? Eh Bueno Si estamos todos juntos aquí No hay que ser tan idiota No nos vamos a matar Estando entre todos, ¿eh? Ahí se han quedado dos El naranja igual, ¿eh? A ver Este me ha cagado Este me ha cagado ¡Estoy muy loco! Pero aquí es alguien el... ¡Ah! Mataron a uno ¿Quién ha sido, tío? Han matado al marrón, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sospecho Este es buenísimo Qué nervios Yo estaba solo Sofía Bajo R Instagram ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Dónde los pilotos? Votaron ya, ¿eh? No sé quién votar La verdad Esto es votar a... A pelo Yo voto también Creo que me va a echar a alguien Esperad Si no volvamos a este Mierda A ver Le hemos echado Le hemos echado Y no lo era Yus Esto es para reportar Hanolik abandonó la partida Es un poco random esto, ¿eh? A la médica ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Esto es para que vale ¿Qué ha pasado? Discusión Quedamos cuatro solo, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque había un camino Hacia el cadáver Donde estaba ella Lila Pues detrás A botarla Solo quedamos cuatro Vale ¿Qué morado? Si morado ya no está Es rojo Echemos al impostor verdadero O moriremos ¿Lo viste? Antes me intentó matar No es él Soy un hombre de paz ¿Votó? Pues yo voto también No te jode A la rosa Mira, el rosa siempre vota a mí, ¿eh? El rosa siempre vota a mí, ¿eh? ¡Hasta luego! No eres el impostor Pero yo tampoco, ¿sabes? Quedo un impostor ¡Ah! ¡Qué cazada! ¡Qué hijo de puta! Ha sido el naranja ¡Qué bien estuvo! ¡Me mató, eh! Me mató el rojo Estuvo bien Venga, vamos a jugar otra Me ha gustado Estuvo bien Malito Joaquín Joaquín Joaquín, eres un violento, tío Me ha abandonado la partida Se viene de ahí Que ya estamos todos, creo, ¿no? Vamos a darnos un besito, Carla Venga, ya empezamos Vamos allá Hay un impostor entre nosotros, ¿eh? Mucho ojo ¿Pero por qué dejan la partida a esta gente? Ah, que aquí se ven pantallas o algo Sí Ahí se ven pantallas, tío Otro que se ha pidado Son gilipollas La peña, eh Yo no sé para qué se mete Luego se va Pero bueno ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Cuántos somos? No entiendo No entiendo por qué la gente se larga, tío ¿Me quiere que hacer algo? ¿Se puede hacer algo? No, no Ahora encontraron un rosa Pero bueno ¿Qué ha pasado? Rabeso con el cuchillo en la boca Rabeso ¿Quién rabeso? Vi a la Lore muerta en la tarea de la gasolina Mierda Estaba ahí tirada Yo voy a votar al blanco, eh Vaya mierda de votación No se lo ha hecho a nadie Nadie folletado Hombre, claro No hay pruebas suficientes ¿Qué coño? A ver Vamos allá Con seguridad Aquí creo que se puede ver Joder Con abandonar la partida Esta gente, macho Aquí nadie ve nada Reportar ¿Por qué reportar? ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿La electricidad? ¿Esto qué es? Se los han cargado Encontrado Encontrado No, macho No, macho Solo vi el cuerpo Cualquier cosa Alguien que se quede a mi lado Tengo miedo Voy contigo, puto Yo no voy a votar Porque no he encontrado nada Creo que no ha votado a nadie Me ha votado el rojo a mí Me voy a ir con puto Me ha echado Hijos de puta Hijos de puta Por uno me ha echado Ahora puedo vagar Y ver quién es el hijo De puta De la expostor Estás muerto Finalizando ¿Qué es? Hijos de perra No puedo hablar Creo yo Ahora vagaré Para atormentaros Yo no era Hijos de puta Esto de... Esto... Vaya, eh Claro, ahora, ok Vota uno A mí me echan Solo por un voto Yo flipo, chico ¿Y ahora qué? Por votar uno La van a cargar A este también ¡Hostia! Yo flipo, tío Era otra vez El gilipollas De Joaquín Joder con Joaquín ¿No? Siempre te toca, eh Siempre te toca, Joaquín Cabrón Yo siempre salgo Por la borda No pasa nada Hay un impostor Entre nosotros Vale Vamos a quedarnos juntos Por aquí Ya me hubiese matado Lo tal es estar juntos Eso está claro Tareas Utiliza la tarjeta A la médica A ver, administración Electricidad Desviar la energía A comunicaciones ¿Qué cojones? Discusión ¿Qué viste? ¿Qué viste? Me fío Al rosa A la puta calle Normal que te pique Arra ¿Votamos rosa? ¿Votamos rosa? Nadie dice nada más Venga, pues hala Hala Votamos rosa Hala Creo que Lara Lara era el impostor Hala Qué malo lo hizo, ¿no? Qué rápido Les hemos cogido Victoria Venga, vamos bien Solo murieron dos Que se han salido De la partida Creo yo Qué rápido Lara Le voy a poner, ¿no? Lara Lara igual es la primera vez Que juega Más o menos como yo Dale Iniciar Iniciar Coño Iniciar Eso es Venga Un impostor Abandonar la partida Ya hay un subnormal Que abandona la partida Yo flipo, tío Administración Usa la tarjeta Reactor A ver, reactor Arranca el reactor Desbloquea los conectores Esto es reactor No ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué coño? ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Pero qué? ¿Pero por qué la peña se larga de esto, tío? ¿Pero por qué se va todo Dios? Vegetta 7, 7, 7 Con Con 3x Te voy a votar Solo por tonto Hala Creo que se va a pirar este Por aire Hasta luego, Vegetta Vegetta con B Siempre te recordaremos Queda un impostor No eras tú Lo sé Pero Solo por Mancillar el nombre De un youtuber Pues Navegación Arregla la iluminación Vamos Yo no sé por qué la peña lo deja, tío ¿Ya? ¿O qué? Noto ni inferior Joder, Joaquín, tío Empezamos Callaros Soy yo el impostor Oh, Dios mío Sabotea y mata a todos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver A ver, a ver, eh ¿De? ¿De qué? Potazio ha abandonado la partida No me están a Potazio No murió nadie Esto es por vicio ya, eh Uy Me he equivocado Espera Yo no sé quién votaron Yo voy a votar a Vegetta No me cae bien O paso de votar Joaquín, ¿cuántos años tienes? 16 A ver Echar a Vegetta Esto es bullying, tío Un impostor restante, tío Creo que voy a matar a Lina Aquí no hay nadie Podría haber matado a Lina, la verdad Me he cargado a Joaquín, tíos Bueno ¡Oh, Dios mío! Se han encontrado Se han encontrado Al bueno de Joaquín ¿Qué pasó? ¿Visteis algo? Yo creo que lo que más mola Es ser impostor en este juego Claramente Han votado Nadie votó No, nadie ha votado Yo estaba en el reactor Ahí sí votan alegro Ah, no puedo votar yo Sí que puedo votar A ver si muere Ya la cagamos Dios, estamos todos aquí Es que así no puedo matar a la gente Nada, no puedo matar a la gente Nada 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 Uf Uf, me la tuve que cargar Si no se podía chivar Qué cazada me va a mandar Creo que me va a votar Creo que me va a mandar Una cazada terrible Puta se ha abandonado la partida Vaya nombrecitos Que cogen ¿Y nadie reporta nada? Si hay un puto cadáver aquí Y otro ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me les cargué a todos Tío De puta madre A ver No son Está claro que no No son muy hábiles Jugando Porque yo a la mínima Me he cargado a otro Delante de ella Vale Vamos a echar la última Y lo voy a dejar aquí ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lara se ha cargado Al azul en tu cara Si ya te digo Bueno no lo agobiéis Que igual Lara Es Jovencito Está empezando a jugar O lo que sea ¿Vale? No lo agobiéis Esto es un juego Estamos pasándolo bien Y ya está Vale Empezamos Venga Ahí estamos Vamos allá Hay un impostor Entre nosotros Tíos Cuidado ¿Vale? Uy, Lina Vegetta Vegetta Tío Habrá que votarte otra vez Para que salgas La verdad La verdad es que no estoy Haciendo nunca las tareas Voy a intentar hacer alguna Desviar energía En el botón inferior ¿Aquí? Aquí Pensaba que me había matado Adiós ¿Qué pasó? Estaba Haciendo Las tareas De electricidad ¿Qué? Lara, habla Creo que Mierda Están votando Espera a ver Que no me toque A mí Porque Yo si no voto a nadie más No voy a votar Nada Me abstengo El azul Me votó Lapi Maldito Lapi Bueno, uno que va a la mierda Ya Hasta luego Lara lo deja Y esta se va Bueno Vamos a continuar Me voy Desvía energía Al botón inferior Vamos a hacer las tareas Tío ¿Dónde está el botón inferior? Me va a matar El amarillo Mierda El rosa Pero ¿Quién se atreve? No me dejáis Desviar Energía Al motor Inferior XDD Sos catalán Yo gallego Dí que sí Votó Vegetta Tío Lapi También Yo creo que me van a volar Tiene toda la pinta Voy a votar La morada Ha votado Todos Vaya mierda De votación Chaval Vaya caca De votación No ha volado A nadie Eso es ¿Qué coño? Seguimos Descargar datos En la armería Vamos a ir a la armería 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 Vamos a descargar datos Download Vale Ya hice los Subir datos Administración ¿Qué pasa? Ahora vamos a subir datos Que son mis tareas Esto tío Subimos datos Ahí está Utilizar tarjeta En administración Administración Motor Reactor Seguridad ¿Seguridad tengo algo o no? ¿Y administración? ¿Qué? ¿Te dan mini tareas? Lapi Hijo de puta Vegetta Vegetta abandonó la partida Tío Yo no entiendo Por qué dejan las partidas No tengo ni Estoraje Sí El escudo Iluminación A la mierda Navegación Igual hay que darle A la iluminación Administración Motor superior Administración Motor superior Y electricidad Motor superior ¿Qué? Aquí está ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí está Derrota Joaquín Cabrón Joaquín Eres un cabrón No haces más que matar a gente Macho Hola He llegado Soy nuevo en la ciudad Que nos toca Cuidado que hay un tripulante Que es un hijo puta impostor Vamos allá Vale Tenemos una serie de tareas aquí arriba Que tenemos que ir haciendo Bueno hombre La gente se va porque es gilipollas Y vamos haciendo las cositas Que nos van pidiendo Como por ejemplo Arranca el reactor Administración Utiliza la tarjeta Armería Descarga datos Voy a descargar datos De la armería Y según voy haciendo Los tasks Esto de aquí arriba Pues llega la barra más arriba Vamos a descargar los datos Descargamos Son mini tareas Que hay que hacer En la misión Mientras el impostor Va matando gente Pues tú vas haciendo Estas cositas Listo Vamos a hacer las tareas La tata No me jodas Tata Vale Tarea hecha Desviar la energía A navegación No me gusta eso Arranca el reactor El reactor Creo que está para aquí Para la izquierda Máquina A la médica Motor superior Reactor ¿Qué hay que hacer aquí tío? Esto es como El juego que había Mierda ¿Le he cagado? ¿Ahora tengo que empezar? Vaya mierda Ay Qué burro soy Vale Arranqué El este Utiliza la tarjeta De administración Y el desvío de electricidad Administración Vamos a buscar Administración Estoraje eléctrica Almacén Administración Tiene que evitar ser esto ¿No? Comunicaciones Nada Escudos Tampoco Navegación Tampoco Armería Cafetería Médico Administración ¿Qué hay que hacer? Por favor Inseta la tarjeta Joder No se puede leer Inténtalo de nuevo Cojones Pero bueno Demasiado lento Dice Demasiado lento Inténtalo de nuevo Demasiado rápido Inténtalo de nuevo Cojones Pues era complicado ¿Eh? ¿Qué me queda? Electricidad Desviar energía A navegación Vale Pues vamos a desviarlo A navegación Aquí se lo está tomando Con mucha relajación Este A navegación Navegación Para acá Aceptar energía Desviada Navegación Ahora Uy Quiero completar Mis tareas A ver ¿Qué pasa? No La peña Cuando está sola Mal asunto Joder Justo ahora Me cago en la hostia ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? Pero por qué Pero por qué Mandan la votación Si nadie vio nada Ahora esto qué es Echar a alguien Por echar a alguien No sé Ahora que hay que votar ¿O qué? A votar Sí ¿Alguien ha votado? Tata ha votado Pero ¿A quién cojones Estáis votando? Pero si no hay cadáveres ¿Por qué votáis? Pero ¿Qué va a hacer? Pero ¿Y ahora qué? ¿Y qué? Yo es que no entiendo No entiendo Yo no voto tío Claro No van a echar a nadie Nadie fue eyetado Pero claro ¿A quién van a eyetar? Yo es que no Yo es que flipo tío De verdad Ahí está Tareas completadas Yo ya hice mis tareas He hecho las tareas Que me tocaba A mi fulano Las he hecho Bueno Pues empezamos siendo Un grupo de 10 Que se va a ir rápidamente La gente Porque la peña Se mete y se sale Porque le sale de los huevos Y hay que ir haciendo Unas mini tareas Que te han pedido Como podéis ver Ya las hice todas Y para llegar hasta el final De la barra Y mientras tanto El impostor Lo que tiene que ir haciendo Yo no me tocaba ser impostor Lo otro Lo que tiene que ir haciendo Es matando Y cargando a esa gente ¿Vale? Se presionaría aquí Habría que hablar Habría una discusión Y habría una votación Y se echa a tomar por culo De la nave ¿Vale? Eso es el resumen De Among Us En muy poco tiempo ¿Vale? ¿Dónde están los demás? ¿Tío? Bueno, por lo menos Un poco de emoción ¿Pero por qué votáis? Yo flipo No entiendo Pero ¿Pero esto qué es, tío? Has dicho Toma El 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 pro es cabra ¿Quién es Messi? ¿Qué habéis visto? Es Sonia No se mueve Puede ser Que la he tocado Y no Se mueva Vamos a votar Voto a Sonia También Era Era ¿O no? Ago encima De no mover Si le hemos mandado Tomar por culo Venga Por favor ¿Me votáis o no? Así por lo menos Que me voten Venga Que acabe la partida Una partida Muy Pocha Muy pocha Estas son las típicas partidas Que dicen ¡Uah! ¡Qué peñazo, tío! Estoy por votarme A mí mismo Fíjate A mí lo que te digo Yo no voto Es verdad ¿Votamos blanco? ¡Adiós! ¡Blanco! Sandia era el impostor ¿Pero por qué no quieres matar al otro? Bueno, pues nada Lo hemos conseguido ¡Aleluya! Pues nada, peña Hemos encontrado aquí en el impostor Hemos ganado Pues nada Hasta aquí ¿Vale? Como podéis ver Un juego rápido Muy así pa 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 De hacer mini tareas Y bueno El otro se va cargando la gente Y ya está Hasta el final Espero que os haya molado Comentarios Y nos vemos en el siguiente Venga, chao